Hola amigos y amigas del Celului, seguimos aquí Oscar Romides y yo Carlos Buendía contándoles más sugerencias para que vayan a las pantallas de cine y en esta ocasión tenemos una película de Park Chang-woo, la última película de Park Chang-woo, por eso lo vuelve la película, La Decisión de Partir, esta película que se estrenó el año pasado, creo que en el Festival de Venecia, y se llevó el premio a Mejor Director. Muy bien me decido, si está buena la peli. Es que ahora sí le echó ganitas. Que nos contará la historia de un detective que está, es como Park Chang-woo haciendo su homenaje al cine noir, así como el halcón maltez, vértigo, todo esto de el detective que está obsesionado con su trabajo, y encuentra como esta víctima al inicio de la película, pues se le muere el esposo en lo que parece ser como un accidente. Guiño, guiño. En las montañas de Corea. La montaña de Corea. La montaña de Corea. Una de las montañas. Bueno, es importante. Y entonces, el tener como este contacto emocional con la víctima, lo hace obsesionarse con ella, a pesar de que él tiene esposa. Sí, una física nuclear. Y esto poco a poco va como ir creciendo y que ella se convierta de la esposa de una víctima, o la viuda de la víctima, a tal vez la principal sospechosa de no solo uno, varios asesinatos. Y esta historia, sí, empieza como esta cine noir, pero no, termina en un dramón y una comedia extraña. Todavía la película es ácida, tiene muchas bromitas, creo que a mucha gente no le ha parecido, pero creo que es como lo grandioso de la película, esa como naturalidad de bromear sobre estas cosas, mientras está así el cuerpo y tirado. Y a diferencia de otras películas de Patch and Walk, creo yo, que siempre toma algo muy sencillo, una acción muy sencilla y la va desarrollando mucho más profundo. Y en esto ocurren, en esta película, ocurren un montón de cosas, un montón de historia para contar algo muy pequeño. Creo que lo convierte al revés. Como más una anécdota un poquito. Entre tres países. Ajá, entre tres países, que va como rellenándolo, pero sí, o sea, lo que dice es como, Patch and Walk es como muy recordado por ser un director muy estilizado, ¿no? Old boy, y todas estas como secuencias de acción que existen, eso es como lo que sí que tenemos la mayoría de la audiencia, pero también es un director muy formal, muy de plano general, plano medio, plano general, plano medio, un detalle. La tiene él, pero creo que es su película más atascada, o sea, tiene tantos elementos, los diálogos, cómo presenta los diálogos, los propios actores, dónde ocurre la historia, porque ocurre un espacio de tiempo muy grande y en un territorio muy amplio, y pues lo que está contando. No, de pronto era así como, ¿quién es él? Pues resulta que el nombre ya no empataba porque era de otra nacionalidad que estaba involucrado en este caso. Que el caso como entre más va creciendo, más se va aislando él de, justamente como de su entorno, para poderse encontrar con la principal sospechosa. Sí, es una película que habla un poquito como de la relación que existe entre él, como su deseo y el deseo de ella. Sí. Es como, si solo cuentas como esa parte de la historia es como una onda muy romántica, muy, de estos thrillers edóticos, bueno, no tan edótica, la película no es tan edótica, a pesar de que tiene mucha carga, o sea, visualmente, o sea, explícitamente no ocurre gran cosa. No, pero sí está más. Pero la carga emocional que tienen los diálogos, la carga emocional que tienen como ciertas escenas, es como muy fuerte. Y a partir de esto, esta historia la cuenta en esta atmósfera, ambiente de detectives, de criminales de baja monta, que son como los más nefastos. Que ocurren la nieve, o sea, lugares muy sombríos. Ajá, lugares como, o es la noche de una ciudad, o son estas montañas llenas de neblina y en el pueblo que no pasa nada, ¿no? Y todo esto, como que, parecido a que es una película muy oscura por lo que les estamos contando, pero es divertidísima, como no tienen ni idea. Porque Parachango lo que hace es como construye como personajes reales, ¿no? Y sabe cuándo como entren y salgan de la historia, que no necesariamente sean motores, ¿no? O sea, como todos los compinches del detective, todos sus compañeros de policía, son nefastos. Y nefastos como en el plan de el entorno en donde están, ¿no? O sea, cuando está en la ciudad, su compañero es una persona impulsiva, como de yo sí voy y los correteo, yo voy y golpeo a los criminales. Al principio de la película, cuando se está quedando dormido, mientras va manejando, de pronto no más así como que está... Y el compañero está como ahí marcándole de no te duermas, te vas a accidentar, ¿para qué vives tan lejos? Sí, esta idea como de lo público que podemos tener en Occidente, de no, yo soy muy propio, si no, no van a ser esas irresponsabilidades. Parachango justamente plantea a estos personajes que son sumamente entrañables, sumamente humanos. Y como esta idea de lo que tenemos en torno a la institución y al contexto, son odiosos, ¿no? Y por eso amamos un chorro al detective. Sí, porque aunque no es así como, ay, sí quiero ser mi amigo porque es una persona horrible, pero justamente todas sus fallas de ser esta persona que está engañando a su esposa, está buscando otro amor, quiere como volver a sentir escalofríos mientras vea si un cuerpo destazado le está romantizando cosas, ¿no? Sí, porque creo que a mí me fascina como de este cine redondo porque todo tiene un sentido, ¿no? Y no es esta onda como de, oh, es que la llave que dejó significa tal y tal cosa, sino que son como cosas muy, muy lógicas, ¿no? O sea, conoces, una de las primeras escenas cuando conoces al detective es que él va conduciendo en la noche y te quedas como pensando, pues, ¿y esto para qué, no? Y luego descubres que es para ver a su esposa los fines de semana. Es cuando únicamente se ven. Cuando únicamente se ven y es como esta relación de, él está haciendo ese sacrificio y arriesgando su vida porque no puede dejar su trabajo, porque no quiere ser un detective aburrido en un pueblucho aburrido, ¿no? Y entonces, claro, todo esto tiene un montón de sentido en algo muy simple que es, él está ahí conduciendo en la noche y nos presenta la relación que tiene con su compañero, ¿no? Que su compañero es alguien que está dispuesto a ayudarle, pero es muy tonto y se burla de su situación y él está... Estas escenas que tienen, que es que tienen como este masajeador de hombres, se me hizo como tan raro porque es como que se está pasando y luego ya abre la toma y está el compañero pues dándole un masaje al policía porque ha estado un vela viendo a la sospechosa o como que cree que está envenenando a gente de la tercera edad. Yo estoy muy fascinado con la relación del detective con sus compañeros porque cuando se muda al pueblo, su compañera es una oficial que es como toda buena intención, toda como yo te voy a ayudar, ¿no? Pero es también como muy intensa, muy de, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y a dónde vas? Y él es como toda la monotonía del lugar que la rodea, contrapone a esta persona súper intensa, súper chillona. Vamos a cumplir con el deber. Y que es muy incompetente, ¿no? Nunca ha tenido como casos de verdad en ese caso. O sea, él le toca el primer asesinato que ocurre en el pueblo y es como, ¿y qué hacemos ahora? Oye, ¿y cómo le hacemos aquí? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo otro así como de, ay, pues nomás vamos a preguntar, ¿no? Y entonces estos elementos están como por toda la peli para justamente darle dimensión, ¿no? A una historia que como dices es chiquita, ¿no? Es una persona, tiene como este deseo por alguien que no es su padre, y la forma en que va a jugar ahí en la línea entre traiciono a mi esposa, no la traiciono, o sea, sí quiero, pero también no quiero, y que también la otra persona está como jugando también en la misma línea, ¿no? Me gusta porque ya en esa locura ya no sabes como quién es el, se empieza a desdibujar la idea del bueno y el malo, ¿no? El policía y el ladrón, porque se empiezan a tener esta sobre romantizada idea de pareja, o sea, que está padre, pero está exagerada en la película, mientras pues él sí está, sí o no, engañando, y la otra sí o no está huyendo de la policía, porque justamente posiblemente esté utilizando al policial detective para incriminar este asesinato de una historia muy rebuscada de la historia de tres países, de todos víctimas de la invasión japonesa. Ajá, sí, japonesa como un mal compañero, un mal vecino en los inicios de la década. Me gusta como, justamente como esta idea de como de, la cultura es así porque ocurrió este momento histórico, este momento de guerra entre estas tres naciones, y ahora estamos en este dilema donde se vuelve a brotar la historia y por eso somos así culturalmente, pero yo lo odio. O sea, los dos personajes principales odian esa dinámica, porque pues la metodología, el ser siempre, yo soy todo posible y yo quiero todo lo bueno y lo mejor, porque soy un gran policía, y el otro es como de, ay, este, y si mejor vamos a comer primero y luego vemos qué onda. Sí, o sea, son como, no son como víctimas de su entorno, pero necesitan a su entorno, su entorno es algo que lo mueven, pero o sea, como que es esta relación simbiótica, de también puedo, el hecho de que él sea como uno de los mejores policías y que su entorno es greedy, es oscuro, es bien mal hecho, ¿no? Los villanos que se encuentra él en su carrera en la ciudad son unos como románticos asaltantes de... Sí, del 7-Eleven de allá. Ajá, o sea, una cosa como muy, muy, digamos, chafa, porque no es comparada a la elegancia y al porte que él tiene y se confaga contra estos y como esta idea de... Es como McLean, pero buscando, este, rateros de bolsas. Sí, asaltantes de trobuceros, ¿no? Y cosas así. Y la forma en como justamente juega con esta habilidad, juega como el de, por fin su némesis, esta víctima guión, este, sospechosa, está a la altura de la elegancia del porte que él tiene, lo vuelve como una dinámica muy, muy divertida que esconde como, 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 tal vez como en la forma o como más, más peso, ¿no? O sea, como que al principio dices, ok, ya sé como, cómo se va a contar esta película, pero poco a poco te va sorprendiendo como los efectos visuales que utiliza que van como desde un match cut que de repente dices, oye, 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 que acaba de pasar. Y se le pregunta como radiografías 3D. Ajá, y de repente empiezas como viajar, que creo que va como de la mano de esta idea, ¿no? De mientras más va creciendo esta relación, más se van tripeando, más se van mal viajando y más van como alejándose de su propia realidad. O sea, las primeras escenas que él tiene son estas cosas que se parecen mucho como a Michael Mann, que es como estos policías en grandes angulares persiguiendo y como vigilando. Y ahora tienen, al final son como animaciones de él recortado dando vueltas mientras está la ola y mientras están pasando como unas pastillas ahí en el fondo. Entonces, me encanta mucho como a través de lo visual se va creando esta historia que parece pequeñita, pero son muy, muy bonitas. Enorme, enorme, enorme. Y si son muy fans de Pachahua, véanlo con otros ojos, porque si no, se van a enojar mucho. La decisión de partir está actualmente en pantallas. En Cinépolis. Vayan a verla. En Cinépolis. Tal vez la tenga la Cinéptica. Porque no hay más en el pueblo. Tal vez la traiga, creo que no sé si forma. Escúchenos en Spotify. También estamos, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad. Mándennos un mensaje en Facebook como El Celuloide Así Estamos. Y sigan escuchando el 1190 de AM. Chao. Chao.